51 días de ayuno y sin beber, dueño de Papa Francesco en un mundo donde todo el mundo está culpando a la otra, no culpo a nadie, ni siquiera el Santo Padre Francis, si él no quiere que me ame y me reconoce, como una oveja de su rebaño. No lo hago acusaciones, ni chantajear a nadie, Dios, que tiene hambre o no en mí por el Santo Padre, es un asunto se refiere a que sólo Dios y el alma, y el papel de Pedro, a quien Dios le dio, y por tres veces, el fin de sus ovejas pastan. Si he hecho rápido, y hoy es el día número 51 de mi ayuno, mientras que es el tercero día cuando yo no bebo nada de nada, ni siquiera agua. He decidido por cierto que mi dolor, ver a Pedro que me parece no cumplir con su deber, pero, como yo no lo culpo por esto, que yo sólo pienso en eso, entonces yo quiero pagar, sólo yo. Por lo tanto estoy pagando en mi carne, y hasta morir, si Dios así lo quiere, creyendo que de ser condenado a muerte, desde ese buen pastor en cuyas manos, y en cuyo juicio independiente, he confiado mi vida, sin ninguna posibilidad de poder para luego retirar esa custodia final, porque Dios es el que manda, a mí, y a confiar en su totalidad al buen pastor, porque lo conozco y él me conoce y mi nombre, y él se hará cargo de mi alma y de mi vida. Se podría argumentar que el Papa no está obligado a amarme, y tener buen cuidado de mi vida. Yo sé que puede ser largo y santo, pero yo os digo que, por supuesto, Francis Papa no está obligado por mí. Él está secundada por moras para hacer importantes que yo, recibe las órdenes de Dios mismo. Ciertamente conoce el fin, de que todo lo que hace a un Cordero de Dios, que hace a Dios mismo, fue Jesús, en persona, a declarar esta verdad cuando dijo, de cierto, de cierto, tuve hambre y ustedes me dieron, o no le dan de comer, si el Papa hace en Francis viaje en que voy hambre hasta la muerte, en la verdad, en verdad, el Santo Padre no me mata, pero el Santo, Santo, Santo Padre, que está en los cielos, este, el Papa sí que sabe, por lo tanto, no es conmigo, es tener que ver al Santo Padre, pero con Dios, eso es cierto, ya que le gusta el Papa, ya que...